¿Qué es Juan Pablo Romero? Desde muy joven, Juan Pablo Romero decidió crear oportunidades para los niños y los jóvenes de su barrio en Jocotelango, Zacatepeque. Bueno, al principio fue un cuestionamiento muy íntimo, muy personal, como joven guatemalteco en el proceso de búsqueda de cuál era mi función, por qué estaba, qué quería hacer de mi vida, cómo le iba a servir a mi país, cuál era mi función en mi familia. Y todos esos cuestionamientos que una persona joven, entre los 19 y 21 años, tiene. Y que generalmente en el país las inspiraciones o motivaciones no son las más positivas que digamos, digamos televisión y todas esas cuestiones. Y la falsa idea de éxito y de cuestiones materiales nunca me ha importado, la verdad. Entonces quería buscar algo diferente, pero al mismo tiempo efectivo. Comenzó en el garage de su casa invitando a tres niños y ahora tiene este espacio con 175 niños y decenas de jóvenes. Esta labor absorbe todo su tiempo. Eso ha hecho que lo reconozcan internacionalmente y que lo nominaran para guatemaltecos ilustres de universales. Bueno, estamos muy felices. Es una gran oportunidad a nivel nacional para mostrar el potencial de los niños y las niñas del municipio de Jocotendango. Específicamente del programa que nosotros hemos creado para atenderlos, que lleva por nombre Los Patojos. Cuando nos nominaron también nos sentimos muy contentos. Es raro que en Guatemala se le ponga atención al esfuerzo desde la sociedad civil cuando es un proceso joven, cuando es un proceso alternativo y distinto a lo convencional. Pero nos dio mucha alegría y motivación saber que finalmente las experiencias y las propuestas desde la juventud también están siendo tomadas en serio. Y es que Juan Pablo se preocupó por la situación que se vive en muchas zonas del país, en donde hay drogas, crimen y el deterioro social como un ambiente normal cuando no lo es. Y observó un gobierno ausente y una municipalidad inoperante, por lo que hizo un programa que solucionara la falta de oportunidades y prometiera una mejor vida a las nuevas generaciones. Además lo consideran un proceso de amor donde ofrecen más que alegría, con procesos dignos, sin asistencialismo, para que los niños aprendan a tener fe en ellos mismos y darles la oportunidad que puedan cambiar su situación de una manera responsable si ellos lo deciden. El programa consiste en cuatro plataformas que hemos venido trabajando desde su fundación. La primera fue crear un espacio seguro para que los niños y las niñas de mi colonia pudieran venir y contarnos sus historias, que estuvieran seguros, que estuvieran alejados de la descomposición social que pasaba en ese momento alrededor de las calles. Y eso se convirtió en la primera práctica pedagógica, que es una experiencia alternativa de educación para la libertad y que nueve años después, este año, el Ministerio de Educación ya la reconoce y empezamos ya oficialmente a servir como una escuela, desde preprimaria hasta sexto primaria con 175 estudiantes. La segunda plataforma es la seguridad alimentaria. Descubrieron que lo primero que los niños necesitaban era un plato de comida y fue así como crearon el comedor y han servido miles de platos desde el 2006. La clínica médica es el tercer pilar para brindarles acceso a la educación por la necesidad que hay. La asistencia médica se ha extendido a atender también a adultos de todo el departamento de Zacatepeques y han salvado muchas vidas. Y la otra línea de trabajo es el arte, con la que se relacionan con juventud, procesos autosostenibles, becas, apoyo escolar, formación de líderes, formación política y otras áreas en las que quieren seguir creciendo. Bueno, el objetivo más grande ahora que ya estamos establecidos como un programa comunitario es construir la primera universidad técnica, popular y de las artes del país desde sociedad civil. Poder visibilizar lo invisible y recuperar toda la esperanza que se nos ha quitado injustamente desde los sistemas impuestos. Y crear propuestas donde ya no solo haya una educación, sino muchas educaciones para toda la gente de todos los colores y la diversidad. Entonces el sueño más grande es construir una universidad. Juan Pablo Romero, por su dedicación y entrega de dar oportunidades a los más necesitados, es el guatemalteco ilustre en la categoría social de universales.